Mis amigos, por favor nos vamos a seguir con Presume Innocent, trailer 2024 Jack Nicholson ¿Es el tritán de Adolak? Sí, tritán de Adolak Tritán de Adolak Tritán de Adolak No puedo parar de pensar en ella Otra película, sí Igual, ¿es de serie? Sí, pero te acuerdas la Basic Incense Ah, ok ¿Por qué ese gü siempre sale despeinado a los que no lo entiendo? No sé Siempre sale despeinado Sí Por algún motivo u otro, pero siempre te va a ver Crack Sí No, de verdad Sí la miraré, pero... No No No, 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 no Se me dice así como la del... ¿Cómo te digo? Basic Incense Ok Ah, muy exagerado, o sea, no, no No Meh Sí, está como la que estaba mirando, que miren, sí, son por la del... La del delveso, así, de Acapulco Ah Al principio sí me llamó la atención, pero... Ah, suck La siento Apple, pero tienes que trabajar más, o sea, si vas a sacar series, ponle así Le pongo un chingo de feria, eso que ni que le pongo un chingo de feria, pero... Como que me enfadan las series del Apple Ok O sea, no Ok También estaba mirando la de... Arrival, no lo sé cómo chingada, se llama, que vienen unos, se leen, se invaden a... Ya Así Esta tampoco me cayó, porque sale una... una muchacha que es... iba a ser doctora, y... la pone muy estúpida y... No me cae esa onda... Mmm... no, esto es un whatever, tampoco tiene, no se merece nada Ok No, así que ahí nos vemos, I'm sorry, pero es la verdad, no puedo hacer otra cosa Así que juro decir nada más la verdad, y más que la verdad, se acabó Ahí nos vemos Vamos